La responsable del Comité de Liberación de Presos Políticos de Voluntad Popular, diputada Adriana Pichardo, exigió la liberación de forma inmediata de Lorenz Salé, quien lleva tres años y nueve meses secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro. Además, expresó que desde la familia de Voluntad Popular continuarán alzando la voz para que Venezuela y el mundo entero conozcan todas las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura. Lorenz Salé, fue entregado a Maduro por el gobierno de Juan Manuel Santos de una forma completamente ilegal, fue el resultado de una negociación privada, arbitraria y violatoria a todos los protocolos internacionales. Este joven nunca tuvo una orden de captura, ni le fue notificado que tenía cierto plazo para salir de Colombia. A él y a su compañero Gabriel Valles le extendieron una trampa. La parlamentaria destacó que Salé lleva 40 días de aislamiento absoluto en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, el helicoide y más de 50 audiencias diferidas por parte del Ministerio Público. Lorenz Salé, fue secuestrado por el régimen de Maduro en compañía de Gabriel Valles, cuando se dio el proceso de excarcelación, solo pusieron en libertad a Valles. No entendemos por qué razón Lorenz sigue en esas mazmorras y no salió beneficiado. No concebimos el ensañamiento en contra de un joven que dirigió la Operación Libertad Venezuela, un muchacho que en muchas oportunidades hizo huelga de hambre para lograr la libertad de otros presos políticos. Nosotros conocemos quién es Lorenz Salé y su lucha no violenta, por eso exigimos su libertad plena. Finalmente, Pichardo lamentó que el joven haya intentado en tres ocasiones acabar con su vida, por lo que responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro de todo lo que pueda ocurrirle.